Me siento fea y vieja. Mario, me quiero separar. Y no tengo con qué pagarle. Entonces no me queda de otra que llamar a la policía. Si tú logras conseguir tres clientes, inmediatamente quedas con la empresa. ¡Doña Magda! ¿Quieres pasar? No hay palabra justa Que se amañe en tu cintura Que se amañe en tu cintura ¿Qué quieres? Hablar contigo. ¿De qué? Vengo a despedirme. ¿Para dónde te vas? Porque ya la coroné. La cuesta es la persona que se amañe en tu cintura. Gracias por ver el video. La cuesta es la persona que se amañe en tu cintura. ¿Qué quieres hacer?